Desde 1974, Angula Saguinaga apuesta por la innovación y la calidad, tanto en los productos, en envases y en sus procesos de gestión. Pero esto no es suficiente para ellos, quieren facilitar la vida de sus clientes y comerciales. El reto, gestionar sus pedidos de la forma lo más ágil posible, para que el consumidor final los pueda disfrutar. Gestionar los pedidos de las tiendas o de los comerciales era a veces un trabajo manual, lo que provocaba errores, devoluciones y costes adicionales. Entonces pensaron, mejoremos la forma de capturar estos pedidos con Esker y demos a nuestros clientes y comerciales una app. A Rosa, Juan, Alberto les gustará. Ellos podrán elegir artículos con un simple toque, indicar la cantidad y la dirección de entrega o bien simplemente leer el código de barras de un producto para añadirlo directamente a la lista de pedidos. Así, con una solución fácil de usar, agilizamos la vida de Rosa, Alberto, Juan y del servicio al cliente de Angula Saguinaga. Con una app de pedidos, todos contentos. Esker, mucho más que transformación digital.